La palabra de Mamos es el compartir un pensamiento ancestral sobre el rompimiento de las razones y las consecuencias de ese rompimiento de razones que es la ley de origen. La palabra de Mamos, al compartir un pensamiento ancestral, lo que se busca es la sensibilización y un cambio de actitud con la naturaleza. La palabra de Mamos va dirigida a la sociedad no indígena para ese cambio de actitud y reconocer el derecho de la madre naturaleza. Lo invitamos a escuchar y a ver palabras de Mamos para poder construir responsabilidades con el territorio.